¡Suscríbete al canal! Y espero que les guste, dejen un like y nos vemos muy pronto por acá Adiós, bye, bye Adiós Bienvenidos a un nuevo episodio de Fornite Fornite Y espero que dejen un like muchachones Y a ver el día de hoy como nos va Es lo que es la primera Así como me voy despertando, me bañé Y ya está, me besé Y es la primera partida que estoy jugando de Fornite ¿Cuánta gente cae aquí? Venga Es lo que no me gusta de Bueno, aquí en México Se llama ¿Pisos recortados o algo así? What the fuck? Bien Y es que muchas, muchas, muchas gracias por todo su apoyo Están por aquí, por ahí Hola, hola, hola Hola, hola Uh, se están matando Y espero a ver cómo nos va Eh, suena un cofrecillo Uh, ¿esto qué arma es? Uh, uh, sí, yo quiero este Hola, hola, hola No lo puedo alcanzar, pensé que alcanzaba Uno, dos, tres, cuatro Rápete, bebé Vamos Uh, está ahí uno arriba No me apuntó, ¿no? Bien, cerramos por cualquier cosilla Eh, en la parte de abajo Uy, alguien viene Alguien viene Eh, bien Se pusieron un silenciador Perfecto Y el cofre Y nos da Uh, 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 uh La Scar La Scar épica Esto es un La Scar de Realmente mata Es una aniquiladora La Scar Eh, hubiera sido mejor Que fuera Moradilla Pero es Eh, perdón Eh, legendaria Joder épica Que esto es legendaria Eh, ven Comemos esto Esto, esto Y vamos por allá Muchachones Tenemos otro cofre Sigue por aquí Joder Vamos, vamos, vamos Y ya Y... ¿Puedo? Sí Ya Rompermos maderita Que esa maderita Nos da Buena Y tenemos un escudito Un rifle de asalto Y una poción Que me la voy a tomar Obviamente Y bueno Tenemos a Scar Te vamos bien De luteo Eh, esperas Bueno Que quisiera un RPG O algo así por el estilo Un Franco También me vendría muy bien Vamos a subir Para arriba Obviamente no va a subir Para abajo Marco Y... Vamos a ver Lo que me cueste El día de hoy Ya quiero matar a alguien Eh, ya quiero matar a alguien Tengo Tengo sed Tengo sed de muertes ¿Hola? ¿Hola? Alguien debe estar Ahí arriba Hola Voy a decirle que Esa es la primera partida Que grabo Con... Con la actualización Que se ve de puta madre La verdad Me encanta como se ve este juego Si antes no Hola Alguien está ahí arriba ¿Eh? Alguien está ahí arriba Bien Por aquí hay alguien Hola 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 Como les decía La actualización Se ve de puta madre La verdad Me encantó Ya corre a 60 FPS Frames por segundo Que antes no entendía Lo que era esa madre Pero... Hola Bebé ¿A dónde vas? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Tú sabes si yo lo sé Vamos Saltamos Y... Máta el marco Máta el marco Toma La SCAR es... La SCAR es la SCAR ¿Eh? La SCAR... Hola Cargamos la SCAR Son 30 tiros Y cada tiro Te quita ¿Qué? ¿40? ¿Algo así? ¿Algo es progresivo? No sé My friend ¿Dónde estás? ¡Sal! O salgo yo Sería buena idea salir La verdad La verdad Vamos a cubrir atrás Por cualquier cosilla ¿Tú qué traías muchachón? Bien, bien Bien, bien Bien, bien Un reflejo de salto morado Y la escopita morada ¿Qué? ¡Oh! Espera A ti no te quiero dejar Mi amor Eres mía La verdad Esta... Esta fusil Está... Está súper roto Está súper pesado Es una de las mejores armas Yo creo que del juego Empezando del azulita Del azul a la morada Hola, hola Hola, ¿quién viene? Hola, ¿quién viene? Hola, hola, hola ¡Aaah! ¡Muere! ¡Adiós! ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Eh... Hola, hola Conter Que me espantó No lo había escuchado Hasta cuando doy la vuelta Bien, cambia por la moradilla Y... Y ahora ¿Qué pasa por aquí? Bien ¡Deluteo! No vamos mal No vamos mal Bien Ciérrate No hay que tener malos modales Pero... Hay que tener mucho, mucho cuidado De las personas que... Bien, 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 bien Vean, 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 vean ¿Se cayó? Hola Toma, 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 toma 1, 2, 3, 5 Oh, 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 oh Alguien me dio, eh Alguien me dio y no fue él ¿O sí? ¿Con qué me dio? ¿Con qué me bajó tanto de vida? Al menos que me ha ido en la cabeza Es un osito, cariñosito Vamos por el osito La scar Recargamos la scar Y... Va a venir por mí, eh Si sabe jugar, va a venir Uy, si viene, si viene Ah, no Oh, si viene Hola Pues, ¿qué crees, my friend? Que yo también voy por ti Hola, hola, hola Hola, hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te escucho No te escucho Hola Hola Está aquí, eh Está aquí el oso Está aquí el oso ¿Era un oso o era un astronauta? Tiene una cabezota ¿Deben escuchar? Hola Se escucha en la parte de arriba, eh Bueno, en la parte de abajo No creo que esté Disparas Sufesil azul Perfecto Perfecto Oh, espera, espera Cambiamos Toma Y... Ahí está Bien Y las caras Vamos Las caras Es que las caras Las caras Es las caras, eh Hola Oh Coño, la madre Que me has espantado Bien, bien, bien Tenemos escudo Y... No, no, no Espera, espera Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hola 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 Está aquí, eh Está aquí, está aquí Está aquí afuera ¡Aaah! ¡Woo! ¡Muerta! ¡Para tu casa! Perdón por gritarles en el oído Pero me emociono Me emociono ¡Woo! Bien, eh Bien, eh Perfecto Pensé que tenía 18 de vida No iba a poder, eh No, no, no No iba a poder Bien Este también venía muy looteado Tenemos aquí Eh... Mini Mini cervezas Mini chelas Un fort loco Eh... A ver que tenía este brother ¡Uf! Tenía... Pues tenía, ¿no? Bien Aquí hay un cofrecillo No sé en dónde Eh... Vamos a cambiar Tú Y... ¿Dónde? ¿Dónde? Las caras, las caras, las caras Aquí está Eh... Es posible el azul Y... Bien Y tú Eh... Este, eh Si ya tenemos su fusil Lo tenemos azulito Eh... Vamos a cambiar Eh... Tú Y... Ahí está Y... Pues vámonos Y agarramos esto Y ya no hay más cosas por acá Mmm... No Pues vámonos, nenes Vámonos, nenes Piso recortados Ha sido tú Por todos Por todos los pisos recortados Eh Cuatro personitas Ah... Pues bien, eh Pues yo creo que no está mal Pues... Pues bueno Pero ahí hay una construcción Oh, si hay alguien Ahí hay alguien Hola 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 Y yo creo que me tiene fichado también Ahí Más arriba Uh Uh Casi me da Hola To... Uh Joder Hubiera disparado Hubiera disparado Ah Hijo de Perra Vámonos 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 Ahí está Eh... No me das No me das, ¿no? Hola Vámonos Podríamos ir por él Uy Hola Hola No se ve No se ve Joder, no lo puedo ver desde aquí Yo creo que nos vamos a ir por allá Y lo tenemos que rodear Porque... Vamos 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 Vámonos Corre, corre, corre Uf, uf Uf Hola No, no me voy a comer a la zona Corre, 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 corre ¡Vámonos! Uh Bien Y no se ve de aquí tampoco Joder Pero estaban disparando por ahí Se estaban disparando por ahí Ya está disparando alguien ¿A quién me estás disparando, nene? ¿A quién me estás disparando, eh? Bien, ahí va alguien Sí, 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 vamos por ahí Vamos, vamos Vamos a ver si le puedo dar Desde aquí RPG En serio, Marco Ni una puta bala No, no le cierres, recarga Ahí está Y va para arriba Sí, 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 sí Sí, 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 recargamos Y no vamos a cerrar la puerta otra vez Tenemos que ir por ahí, ¿eh? ¡Ay! Joder, ¿por qué soy tan miedoso? ¿Por qué soy tan miedoso? Tenemos que ganar, ¿eh? Tenemos que ganar, se quedan siete Llevamos cuatro bajas, pues No le damos mucha, el de ahí arriba ya no está, ¿no? Es que me da miedo que suelte un francotirazazazo Y me mate Pero creo que ya no está, ¿eh? Ya no se ve Pues vámonos Vamos a subir por aquí Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí está No hay nadie A la hora El de ahí arriba, ¿eh? Me da miedo el de ahí arriba No quiero que me siente un francotirazo Mejor nos vamos por acá Y un minero uno está construyendo ahí ya La dejamos de momento Y aquí Unos Se están matando Hola, hola Hola, hola Uy, viene uno allá Viene uno al lado derecho Viene uno al lado derecho Viene uno al lado derecho Creo que no me avisan Creo que no me avisan Bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, que están ahí adentro Bien Recargamos Y el de ahí ya no lo veo Quedamos estos tres Y el que se fue para allá, chicos Nosotros tres Y el que se fue para allá Y... ¡Sal de ahí, rata! Bien Y bajamos treinta y algo Recargamos otra vez Quedamos cuatro todavía Y... Treinta y cinco otra vez Y... ¡Muere! Treinta y cinco otra vez Joder, ¿cuánto tienes? Uy, iba bajando el otro Iba bajando el otro Iba bajando el otro Sí lo vi, sí lo vi Vamos a meternos en la zona Es lo más seguro Y... No, zona, 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 zona Después lo matamos, después lo matamos Pero primero es la zona Primero hay que asegurar la partida, muchachones ¡Hola! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Venga, venga, Marco Pues... Joder, ¿puedes fallar más balas? Joder Fallé catorce mil balas Fallé Le di dos tiros De las caras son treinta Y dice... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Joder ¡Uf! ¡Cinco bajas! Quedamos tú y yo, mi amor ¿Ya nos puede? Bien Él está armando su castellito Muy feliz Lo que no sabe es que Marco Lo va a matar Eso espero, ¿no? Si no, el video, el gameplay del día de hoy Va a ser... Va a ser muy tontillo, la verdad Bien ¡Hola! Recargamos todo Bien Uy, que estoy sudando Uy, que estoy sudando ¡Hola! ¿Cómo estás, un ba? Me tiene fichado Ella sabe que estoy de ese lado ¿O no? ¿O no? ¿O no sabe? ¿O no sabe dónde estoy? ¿O no sabe dónde vino el tiro, eh? ¿Hola? ¿Cuánto falta? 19 segundos Y... No se asoma ¡Ay! Y si esperamos un poquillo más Y si esperamos un poquillo más A que se ponga un poco más nervioso Que vaya adelantando la zona Eh... Pues puede ser, eh Hola, hola Bueno, joder Y le toca justo a él No me lo creo, eh No me lo creo No sabe dónde estoy, eh Pensé que sabía ¡Oh! Y ahora sí sabe Ahora sí sabe Ah, no, no sabe ¿O sí? ¿No sabe, eh? ¿No me ha visto? ¿Really, nigga? ¿En serio no me has visto? Ah, sí, ya me vio Ya me vio ¿O no? ¿O no? ¿Hola? ¿Hola? No me ha visto, eh? ¡Ay! ¡Quiero matarlo con un franco! ¡Uy, joder! ¿Qué hacen de matar? Pero no, eh No tengo el fijo El tiro El fijo Fijo el tiro No sabe dónde estoy Esa personita No sabe dónde estoy Vamos a dar la vueltecilla, eh Vamos a tener un mejor ángulo De más cerca A ver qué podemos hacer ¡Uf! ¡Ay! ¡Salta! Ahí está Y... Construimos... Aquí No, no, no Atrás, atrás Aquí Ahí está Y dos Bien Bien Veinte segundos Veinte segundos Ya no podemos construir Ya no No te veo, eh No te veo, my friend No te veo ¿Estás ahí en el hoyito? ¿Eres tú el del hoyito? A ver No, no Es parte de la construcción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, empezó la zona Uy, empezó la zona Uy, empezó la zona Uy, me voy a morir Uy, me voy a morir ¿Dónde estás? ¡Oh, sal, sal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tama! ¡Tama! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡A cinco! ¡Me quedé a cinco! ¡Ah!